de la selección Colombia masculina de mayores. Así dice una misiva oficial entregada por la Federación Colombiana de este deporte. El comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy acordó con el profesor Reinaldo Rueda su desvinculación del cargo de director técnico de la selección Colombia masculina de mayores al igual que todo su cuerpo técnico. En este sentido continúa el comunicado. Le expresamos al profesor Reinaldo Rueda y a sus colaboradores nuestros más sinceros deseos de éxito en su devenir laboral y en sus próximos proyectos personales no sin antes manifestar asimismo nuestro reconocimiento por su dedicación y trabajo. Y cierra de la siguiente manera con respecto a la búsqueda de quién va a reemplazar a Reinaldo Rueda. El comité ejecutivo analizará y evaluará las opciones existentes o que llegaran a existir con el fin de determinar quién debe asumir la dirección técnica de nuestra selección Colombia masculina en el futuro próximo. Música 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 Música